Amigos, estamos con una FT 150 GTS Y pues les quería mostrar un poquito de la falla que tiene esta moto Esta moto tiene la falla solamente en tercera velocidad Y aquí en este video les voy a enseñar como solucionarlo Por favor si eres nuevo suscríbete a mi canal, regálame un like Y pues bueno amigos, vean Aquí voy a poner la moto en primera Pues ahí está normal, vean, está normal Voy a pasar a segunda Y ahí sigue estando normal la moto No sé si, bueno, ojalá y se escuche el ruido que trae Vean, ahí está normal Aquí está en tercera amigos Y es donde empieza el problema, vean Vean hasta de hecho como la cadena se mueve pues un poco violentamente, vean Esto es porque pues la moto La voy a pagar tantito amigos para explicarles Esto es porque la moto pues seguramente ya trae una falla en lo que es la tercera velocidad amigos Y pues hay que revisar la caja de velocidades Voy a tener que abrir todo el motor Esta es una FT-150 GTS Este trabajo pues más o menos te sale en 2000 pesos ya con las refacciones Y hasta 2500 pesos si quieres refacciones un poquito más de calidad Y pues si quieres refacciones de itálica pues ya Ya se eleva mucho el costo, ¿no? Porque son muy caras las refacciones Pero hasta eso, las cajas que he ocupado Que me han vendido más económicas Me han salido muy buenas Y pues bueno amigos, vamos a empezar bajando Pues lo que es el motor Voy a empezar quitando estos tornillos de aquí Del soporte No, ¿saben qué? Voy a empezar quitando todos los tornillos de aquí de las tapas Quitándole el aceite Voy a quitar estos tornillos de este lado Los tornillos de aquel lado Voy a empezar quitando la cadena Esta tapa también Y pues todo esto para aligerar un poquito el motor Y no se me haga tan difícil a la hora de bajarlo, ¿no amigos? Entonces voy a empezar amigos quitando estas tapas Y les voy a ir mostrando un poquito de cómo De cómo la voy a ir desarmando Y pues ustedes también para que vayan checando Cómo vamos desarmando Si quieres ver un armado completo de esta moto Y un desarmado Ahí lo tengo en el canal Suscríbete a mi canal de YouTube Estamos como todos sobre motos México Trabajamos a domicilio amigos Y pues bueno amigos Igual este video lo hago para que Pues si el dueño llega a ver O este O llega a tener alguna duda sobre sus piezas Pues aquí se va a ir viendo todo lo que sale, ¿no? Y pues bueno amigos Vamos a empezar con el video Voy a empezar con el desarmado, perdón Y les sigo comentando Bueno amigos Aquí como les comenté Ya quitamos la tapa de este lado, vean Aquí van a ocupar un dado del número 8 Para quitar todos los tornillos De aquí ya los retiramos También retiramos lo que es el posapie Ya también está Es con un dado del número 13 Retiramos lo que es la marcha, vean Retiramos lo que es la marcha ya también de la moto Y que otra cosa A la cadena, vean También ya retiramos la cadena Este procedimiento si lo siguen así Es para que pues le resten un poquito de peso al motor Y a la hora de bajarlo Pues no les cueste tanto trabajo, ¿no? Como yo que estoy solo Pues me facilita mucho hacerlo así Para que a la hora de bajar el motor Pues se me haga más fácil Entonces De aquel lado amigos Ya quitamos también lo que es la tapa Me voy a pasar de aquel lado para que lo chequen Ya estamos aquí de este lado amigos Vean ya quitamos lo que es el carburador Con una llave del número 10 Y un desarmador Quitando el filtro Ya aflojamos lo que son todos los tornillos De aquí del lado de la tapa del clutch También los tornillos que traen la marcha Ya los quitamos Quitamos el chicote de El chicote de clutch También ya lo quitamos Aquí pues ya no más falta que Destapemos la moto, vean La voy a retirar la tapa Aquí pues esta tapa solo sale así amigos Jalándola un poquito hacia atrás Si ven que esta muy pegada Pues peguenle con un Con un mazo de goma Ahí trae unos Ahí trae un lugar donde le puedes golpear un poco Vean aquí esta Aquí en esta orillita Le puedes golpear un poco Para que abra la tapa Nunca le vayan a meter un desarmador O algo aquí para destaparla Porque Pueden dañar pues lo que es el 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 motor Este Ahorita vamos a quitar ya lo que es el clutch Vamos a quitar lo que es el filtro centrífugo amigos Y pues ya vamos a bajar el motor Ya abajo le voy a quitar pues ya lo que es la La cabeza y la camisa Y pues bueno amigos Voy a quitar esto Esto para esto ya les he Comentado en algunos otros videos Que vamos a necesitar un dado castillo amigos Si no no va a salir El dado castillo Pues es un Es una herramienta que es Como les digo es No viene por medidas Es una herramienta que es universal Para estas motos Entonces La mayoría pues trae Trae este El mismo tamaño de tuerca Entonces vamos a retirarlo Amigos vamos a retirar el valero Vamos a retirar lo que es el filtro centrífugo El clutch Y pues les sigo comentando Hasta aquí pues no se ve ninguna falla de la moto Les recuerdo que esta moto es una FT 150 GTS Y pues hasta aquí no hemos encontrado ninguna falla De todos modos si encuentro alguna falla antes Pues les comento amigos Pero bueno hasta aquí vamos bien Ahí están bien las piezas No se ve nada Otra cosa que les quiero recomendar Es quitar la La tapita del filtro de aceite Ahorita se las voy a enseñar Vean amigos Es esta tapita la que les comentaba Esta tapa de aquí Bueno este tapón más bien Hay que retirarlo Para ver que nos encontramos ahí A lo mejor ahí nos encontramos Algunos cachos de De fierro O O algunas rebabas amigos Entonces la voy a retirar Y les sigo comentando Aquí como pueden ver amigos Pues ya la aflojé La voy a sacar ahorita Para ver que Que es lo que Nos encontramos aquí Posiblemente salga Rebaba o algo Entonces pues quiero que Que vean Es la cuerda Es normal Sale hacia la izquierda Es normal Y pues si amigos Vean Aquí ya nos estamos encontrando Cachitos de Del engrane Vean Aquí Ahí si se pueden dar cuenta Aquí están Vean Si su moto hace ese tipo de falla Pues yo estoy seguro Que aquí van a encontrar Pues así como Como estamos encontrando Aquí vean Son cachitos de Son cachitos Del engrane De tercera Vean ¿Se vieron amigos? Vean Y aquí están Todos esos cachos Que tiene ahí Pues son Parte del engrane Que se reventó ¿No? Entonces pues Antes de desarmar Su motor O antes de hacer El procedimiento Que estoy haciendo Pues pueden igual Checarle primero El filtro de aceite Si se encuentran Algo aquí Pues seguramente La moto Pues ya tiene Alguna Alguna falla En algún engrane ¿No? Entonces Pues voy a seguir Amigos Voy a seguir Ahorita lo que voy a hacer Ahora es aflojar Los tornillos De los soportes Con un dado 13 Aquí es un dado 13 Amigos Para la mayoría Es un dado 13 Los voy a aflojar Y pues voy a bajar Ahora si el motor Para pues empezar A destapar la caja De velocidades Y ver que nos encontramos Si eres nuevo Suscríbete a mi canal Amigos Y pues aquí estamos Seguimos amigos Amigos Ya retiramos Lo que es la La tapita Del filtro centrífugo Son tres tornillos Deben de tener Un buen desarmador Para poderlos quitar Porque si no Si no lo hacen fuerte Los van a barrer O si ocupan un desarmador Que esté medio mal Los van a barrer Entonces aquí Nada más hay que quitar Una rondana Vean ya la quité también Aquí vamos a destapar Aquí el filtro Ya lo he dicho Si tu moto está bien Al momento de que lo retires Va Tiene que salir aceite De aquí Si no sale Pues entonces tienes Un problema de lubricación Vean ahí como pueden ver Pues la moto está lubricando Muy bien Vean está Está lubricando bien Y pues este Ahorita lo que me resta es Quitar a la Esta tuerca Con mi dado castillo La voy a aflojar amigos Aquí como pueden ver Pues ya desarmamos Lo que es el filtro centrífugo Nada más hay que jalarlo Hacia atrás La cuerda es normal Es hacia Hacia la izquierda Afloja Vean En el caso de que traiga Su moto El balanceador La tuerca del lado Del balanceador Si Afloja Hacia el lado contrario Como la de los tanques De gas Bueno aquí en México Es así No sé en otros países Y pues ya nomás Resta jalar hacia atrás Un poquito amigos Bueno hay que aflojarla bien Hasta que salga Y ya Jalar hacia atrás Ahí está Hay una rondana Me parece Vean ahí La pueden dejar Y dejar aquí también La tuerca Y pues así sale amigos Ya el clutch Pues también hay que jalarlo Nada más Ya que Ya que Ya que quiten el seguro Hay que jalarlo Nada más Hacia atrás Vean Y pues aquí Nos vamos a encontrar Una rondana Nos vamos a ir poniendo Acá todo lo que es Lo del clutch Vamos a quitar Esta rondana No se les vaya a olvidar Ponerla Al armar Y pues todo sale así Vean Así fácil Así Aquí vamos a quitar Este engrane también Así Y pues de esta forma Ya tenemos Ah vamos Podemos quitar también Esta de una vez Mira Ahí está amigos Aquí siempre queda Una rondanita Vean Aquí quitenla con su dedo Y pues colóquenla Ahí en la flecha Para que no se les pierda Ahorita lo que vamos a hacer Amigos Ya después de esto Pues es que vamos a empezar A A A quitar ahora La estrella de los cambios Esta vamos a aflojar Este también Bueno ahorita que baje el motor Ahí ya como está Así ya lo voy a bajar Ya no más falta Este tornillo Vean Ya le quité todos Nada más falta Quitar este tornillo Y ya voy a poder Bajar el motor Entonces voy a quitarlo Amigos Y les comento Bueno vean Ahorita Aquí Hasta aquí No veo ninguna falla La falla Seguramente Si está en la caja De velocidades Adentro Y pues voy a bajar El motor Y les sigo comentando Bueno aquí De esta manera Ya tenemos El motor abajo Vean Ya lo bajamos Del cuadro Entonces ahorita Vamos a destaparlo De aquí arriba Vamos a empezar Quitando estos tornillos Con un dado 10 Son 3 Y abajo Va a ser con un dado 12 Ya que retiramos Estos tornillos Ahora aquí vamos a encontrar Unos del número 12 Vean Es este Son 3 Son 7 tornillos 8 con este Hay que aflojar todos Con un dado 12 Para poder quitar Pues lo que es La cabeza Y poder quitar La camisa también Hay que aflojar Estos dos tornillos De aquí Con un dado 8 Aquí pues ya aflojamos Lo que fueron Los tornillos Los 12 vean Y ahora más Hay que quitar Esta Esta parte así Hacia arriba Los balancines Así con todo Con todo Y las tuercas Aquí pues hay que aflojar Estos tornillos También Que son con un dado 12 Y si se les va la varilla Hacia adentro Pues no hay problema De donde vamos a Abrir todo Aquí para quitar esta Pues ya nada más Hay que aflojar Estos cuatro No estos cinco tornillos Junto con este Y ya solamente Lo van a hacer Hacia arriba Así de aquí De esta forma Pues ya encontramos Lo que es el pistón Con la camisa Y pues también Lo vamos a hacer Hacia arriba Para que salga Bueno Tienen que aflojar Estos dos tornillos Que están aquí Y ya Lo vamos a hacer Hacia afuera Hacia arriba Así Y pues ya tenemos Abierto la mitad Del motor Y aquí para llegar A la caja Pues solamente Hay que quitar Todos estos tornillos Que están aquí Alrededor Vean Todos esos tornillos Que están alrededor Junto con este De este lado Aquí Y pues ya vamos A poder abrir El motor Para cambiar La caja De velocidades Lo voy a destapar Y les enseño Como sale la pieza Aquí amigos Pues ya aflojé Todos los tornillos Les iba a comentar Otra cosa más Se me olvidó Hay que aflojar También este tornillo Que está aquí En la estrella Vean Hay que aflojar Este Este y este De preferencia Para que se nos facilite Un poco Y este también Porque si no No va a abrir el motor Bueno aquí De esta forma Pues ya Quitamos lo que es La tapa Vean Ya nada más Hay que alzarla Hacia arriba Así Aquí salió Con Con una Bueno esta pieza Se movió El engrane de arranque Se movió Pero Igual lo vamos A volver a colocar Y aquí Pues vamos a quitar Lo que es el perno Las horquillas Y pues los Y los ejes Desde aquí Vean Desde aquí Se ve Como ya está En mal estado Este Este engrane Y pues es el De tercera Vean Ya está Ya se Se rompió Todavía daba Porque aquí De este lado Está bueno Pero de este lado Ya está roto Ahí se alcanza a ver Y pues bueno Vamos a quitar ya La caja de una vez Para ir A comprarla Y ya la vamos A colocar nuevamente Y pues esta fue La falla Que tiene esta moto Vamos a cambiar La caja Y ya les muestro Como Como ya va Ya no va A rozar la tercera Que tal amigos Pues ya no pude grabar Mucho del armado Amigos Porque tuve que ir Por las piezas Y pues me tardé Un poco Pero pues ahorita Ya quedó amigos Ya subí el motor Otra vez Y ya lo Ya cambiamos Los engranes Si les platiqué Un poquito De como salieron Acá están de este lado Vean Acá están Aquí se ve el daño Vean Aquí está Pues ya amigos Ya quedó Y ahorita pues vean A ver si pueden Si no la escucharon Ahí en el Inicio del video Pues vean Como se escuchaba Más o menos Y pues vean Ahorita es primera Ahí se oye normal Vean Segunda Tercera Es la tercera Es la que fallaba Vean Ya está Ya no hace La cadena Ya no hace feo Vean Y pues ya está amigos Ya nada más Este Pues falta ahorita Que el dueño La pruebe La pruebe Y ya este Y cualquier cosa Pues ahí están mis datos En la publicación Y pues gracias Y ya está